Enloquecerte sin querer Es como hacerlo sin saber por qué Estás cansada de tanto caminar Solo que es otro día más Hoy vi tu sombra en la pared Oí tu voz y desperté Salí del cuarto un rato a respirar En un momento vas a entrar Siempre te vas cuando te quiero ver No busques escaparte y ve en mi mente otra vez Y es algo que no suele pasar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!